¿Qué es la enfermedad de Neonatos? Entonces, pues, el poder acompañarlos, tanto al bebé como a los papás, es lo que más me llena. Porque me gusta ayudar a quien lo necesite, paliar el dolor de quien sufre y acompañar en los momentos difíciles. Pues, soy enfermera porque, principalmente por vocación, porque lo que más me gusta de mi trabajo es que puedo ayudar a las personas y cuando sales de trabajar te puedes con una sensación bastante bonita de ayudar al resto de la comunidad, tanto por salud como personalmente. ¡Gracias!